Las calles de Jaén han acogido hoy la celebración de la tradicional carrera urbana internacional Noche de San Antón, que este año ha cumplido su edición 31ª. La jornada atlética se ha abierto con la salida de la carrera A para los más pequeños. 1.500 niños han participado y completado un circuito de aproximadamente 4 kilómetros. Finalmente, el ganador de la carrera ha sido Martín Martínez, del club atletismo Unicaja Jaén. En categoría femenina, la primera en cruzar la línea de meta ha sido María Teresa Jiménez Horta. Los niños han disfrutado mucho durante todo el trazado, en el que han estado respaldados por numerosos jieneses que no han parado, como ven, de animarles. Ha salido más o menos bien, manteniendo el ritmo, para quitarle un poquillo de chiquillos de atrás. Ya hemos bajado el túnel y cuando hemos terminado el túnel, mi amigo Sergio y yo hemos empezado a apretar, apretar, apretar. Felicidad porque ya habéis entrenado todos los días y después hay recompensa. Acto seguido ha sido el turno para la carrera principal. Casi 6.000 corredores han participado desafiando al frío, que en todo momento ha amenazado a los atletas. Se cumplieron los pronósticos y por segundo año consecutivo, el atleta sevillano Antonio Jiménez Pentinel se ha proclamado vencedor de esta edición 2014. El atleta entró con una gran ventaja sobre el segundo clasificado, el fianense Sebastián Martos. La tercera plaza ha sido para Rafael Iglesias. En categoría femenina, la atleta marroquí del Unicaja de Jaén, Zay Dalmelli, ha sido la campeona. Este año ha habido más gente que el año pasado, me han llevado a Holanda, he disfrutado más todavía porque se notaba el calor de las antoches del público y es impresionante. La verdad es que agradecer a todos los gianenses porque da gusto venir a correr aquí. Es que te llevan en Holanda, chillando, animándote y no sé, eso te da alas, es muy bonito.